El señor ministro, Alejandro Gaviria, altos funcionarios del gobierno, conferencistas internacionales, panelistas, presidentes de nuestras compañías afiliadas, asistentes, amigos todos. Como presidente de la Junta Directiva de AFIDRO es para mí un honor dar apertura a nuestro primer foro de ética y autorregulación, una gestión de cara a la sociedad, un año después del lanzamiento de la versión 2015 de nuestro código de ética. A través de este código, las compañías de innovación y desarrollo afiliadas a nuestro gremio han ratificado su compromiso con los principios éticos, los más altos estándares de conducta en todas las formas de interrelación con los demás agentes del sistema de salud. Este compromiso implica tolerancia cero y prevención como mecanismo de acción y anticipación en las líneas con las directrices del gobierno en materia de regulación o mejor de corregulación. Nos complace constatar que a este esfuerzo se vienen sumando otras asociaciones líderes en la industria, recientemente los colegas de la Cámara Farmacéutica de la ANDI han presentado su código de ética y nuestros pares de Chile y Perú vienen siguiendo de cerca la experiencia que estamos teniendo en Colombia en términos de este proceso. La cual, dicho sea de paso, tampoco nació del vacío, los avances de otros países sirvieron de ejemplo a seguir y de estas experiencias escuchamos en detalle, vamos a escuchar hoy en detalle en la mañana de hoy en las diferentes exposiciones que vamos a tener. Como también es importante resaltar el liderazgo global que ha tenido al respecto nuestros colegas de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, IFMA, que han sido preponderantes para la elaboración de nuestro código. En la parte final de la mañana oiremos además las opiniones de un grupo heterogéneo de líderes del sector que de alguna forma se verán impactados por la aplicación de este código. Todas estas discusiones estarán precedidas de los comentarios de nuestro presidente ejecutivo y de manera muy especial de las reflexiones del ministro de Salud que hoy nos honra con su presencia. La versión 2015 de nuestro código recoge y mejora los postulados de las versiones anteriores, pero sobre todo fortalece los mecanismos de aplicación. Yo diría que eso es lo más importante que estamos teniendo en esta nueva versión. Hace unos pocos días pudimos instalar formalmente nuestro Tribunal Externo de Ética, integrado por académicos, expertos, que son personas independientes de muy alto nivel, a los cuales saludamos también por estar presentes en el día de hoy con nosotros. El código también creó una nueva unidad de ontológica que viene divulgando y construyendo la institucionalidad interna de nuestro sistema de autorregulación y ya ha interactuado vigorosamente con algunos de los sectores cuya relación con la industria nuestro código está regulando actualmente. Somos conscientes que este es un proceso continuo. La redacción, aprobación, entrada en vigor del código es apenas un paso más nutrido a los esfuerzos anteriores y esfuerzos paralelos que nunca terminan de llegar a una meta. Por lo pronto nos vamos a concentrar en echar a andar este código de ética. Y para esto necesitamos de la colaboración de todos. Es especialmente importante que se empiecen a recibir las primeras quejas y denuncias. No son muy exigentes los requisitos para que estos procedan y esperamos que pronto y a través de los canales establecidos empecemos a tener noticia de eventuales violaciones a nuestro código de ética. Solo así, el arreglo institucional en el contenido adquirirá la credibilidad necesaria para dar inicio a un círculo virtuoso en el que entre más procesos y decisiones se tomen, más grueso será nuestro cuerpo de precedentes, más confianza asistirá en el esquema y por lo tanto en la industria que genuinamente y con convicción le ha apostado a este esquema de autoregulación ética. Nuestro código, como bien saben, no regula todos los aspectos del funcionamiento de la industria. Esa nunca fue la aspiración de este código. Sabemos que hay ámbitos de nuestro sector en los que también son pertinentes las consideraciones éticas. Con tres segmentos esenciales hemos dispuesto a trabajar en este código. Son los pacientes, los médicos y el gobierno. Si el código sirve para transparentar por completo estas relaciones, pensamos que el avance habrá sido monumental en términos del código. Sabemos de los demás líderes de estos otros sectores, amigos nuestros también, están en un esfuerzo e intentan implementar sus propios mecanismos recíprocos de transparencia. Un desafío que no puede pasar desapercibido es el hecho de que el código ha empezado a vivir y ser vivido al tiempo que entra a regir la ley estatutaria en salud, que entre otras cosas resalta la autonomía médica como uno de los principios esenciales del alcance del derecho de la salud. La intersección equilibrada entre autonomía médica, sostenibilidad del sistema, aplicación rigurosa de nuestro código de ética y acceso a los mejores productos posibles para estos pacientes debe ser la meta de este esfuerzo. Y el logro de este equilibrio debe tener como columna vertebral la protección de los pacientes. De hecho, los pacientes son el punto de unión de todos los sectores que estamos alrededor de este sistema. Nos preocupa que en ocasiones ciertas regulaciones olviden que ese es el objetivo fundamental, el bienestar de los pacientes. Con estas palabras les doy la más cordial bienvenida a este evento y espero que sean muy útiles las reflexiones que vamos a tener a lo largo del día y que al final podamos tener un ejercicio de reflexión importante de lo que es la autorregulación y la ética dentro de este sistema. ¡Gracias!